Para resolver el tema del transporte público y evitar incrementos en sus tarifas que afectarían directamente a la ciudadanía del Estado, el gobierno propuso asumir la operación, por lo que Manuel González, Secretario General de Gobierno, presentó una iniciativa ante la Fiscalía de Partes del Congreso. En dicha propuesta se pretende obtener un financiamiento de 4.910 millones de pesos para adquirir todo el transporte urbano del área metropolitana. La decisión del Poder Ejecutivo del Estado es adquirir todas las rutas de los camiones, ahora sí, viendo con toda precisión cuáles son las eficientes, reacomodando, haciendo eficiente todo el transporte. El Estado adquiriría el total de las unidades que son entre 4.000 y 4.200 y el financiamiento sería con cargo a las partidas presupuestales del 2020 y 2021. Ya está el metro, ya está el ECOVIER y ahora se suman todos los camiones urbanos. La decisión es para favorecer a todos los que participan, buscando una solución de fondo, con una gran decisión, dado que intentamos durante mucho tiempo que las partes pudiesen estar de acuerdo. La decisión comentó fue debido a que no se llegó a un acuerdo con las partes involucradas. No se dio este acuerdo y bueno, pues el gobierno del Estado toma, tal vez, no tal vez, la decisión más importante en materia de movilidad y transporte en la historia del Estado de Nuevo León y muy probablemente la decisión más importante del gobierno del Estado en lo que resta de su mandato. Durante un evento de salud en Escobedo, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón firmó la iniciativa que plantean al Congreso. Señaló que convencerán a los diputados que es necesario y así le quitarán la carga a los empresarios, quienes siempre se están quejando, dijo que no es negocio. Pues vamos a decirle, compadre, si no es negocio, pues hazte a un lado. Nosotros podemos pedir dinero prestado y vamos a pagar con los mismos ingresos y vamos a reducir la tarifa del transporte. Camiones nuevos, servicio extraordinario y podemos ir a todas partes. Agregó que para este proyecto también reducirán los gastos de todas las dependencias estatales y plantearán una reducción del presupuesto al Congreso del Estado, al Tribunal Superior de Justicia, a la Fiscalía General de Justicia, a los organismos electorales y a los partidos políticos. Vamos a hacer una propuesta de reducción para que entre todo eso logremos tener mil millones de pesos más. Y entonces pediríamos menos dinero prestado. Ante esta iniciativa no queda otra opción que esperar a que evalúen y dictaminen los diputados dicha propuesta. Con imágenes de Santiago Espinosa para Canal 28, Maricruz Gutiérrez.